en el día de ayer. ¿Quiénes se presentan? Jaime. Andrés Manu Tomatoma, opción 4. Sergio Muñoz, opción 10. Y Mauricio Pizarro, opción 6. ¿Y qué bailan estos hombres? Lloraré las penas de David Bisbal. Vamos a ver cómo les va. Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas, lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esas viejas tapas no funcionarán. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esas viejas tapas no funcionarán. Lloraré, ay lloraré, lloraré las penas, lloraré, ay lloraré, lloraré las penas. Mi corazón me ha perdonar, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Lloraré las penas, lloraré, lloraré las penas, lloraré las penas. Lloraré, ay lloraré las penas, lloraré las penas. Andrés Manu Colatón, Sergio Muñoz y Mauricio Pizarro. Agradecer a Maura, a Yamna y a La Hicha, las chicas de Rojo. Me quedo con los hombres de Rojo. ¿De quién va a hablar usted, don Edgardo Percival Hartley? Edgardo Hartley. Independiente que yo sé que evalúa la presentación de los tres, pero ¿a quién le va a dirigir la palabra? No sé, déjame hablar de Sergio. Muy bien. A ver, Sergio. Sergio Muñoz. Sergio Muñoz. Bueno, tú te diste cuenta, todo el mundo se dio cuenta. Cuatro diferentes continentes se dieron cuenta de lo que pasó contigo al principio. Lamentable. A mí lo que me parece más lamentable es la decepción que siento en estos momentos, porque aquí el que va a llorar no es Bisbal, el que está llorando soy yo. No, me siento estafado, y lo debo decir con esa palabra, me siento estafado. El Rojo de Chile, lo mejor de Arica a Punta Arenas. Caramba, muchachos, lo que ustedes hicieron ahora, eso lo puede hacer cualquier persona que tenga una noción de movimiento y que sienta algo por la danza. Si ustedes se quieren presentar a un programa Rojo, Fama contra Fama, yo asumo de que por lo menos lo han visto, saben de lo que se trata, se presentan talentos de danza y talento vocal, y yo voy a ser lo mejor porque sé que soy mejor y quiero mostrarme porque tengo para mostrar. Una estafa. Don Jaime Coloma. Jaime Coloma. ¿A quién le dirige la palabra? A ninguno, en realidad yo creo que no merece que uno gaste cabeza en una presentación tan mala. Gracias Jaime. Julio César Rodríguez. A ver, lo que acaban de hacer es lamentable. Llevo a hablar de Mauricio, contigo me pasan cuestiones encontradas, de pronto encuentro que quizá es el que tiene más técnica, no sé si tiene estudios. Sí, estudié dos años ballet clásico en Antofagasta. Ya. Me pasa esta cosa de que haces bien los giros, que de pronto pones bien los hombros, estás erguido, pero de pronto te perdí en la coreografía, y de pronto el paso más fácil se te caen las piernas, no tienes fuerza, no sé, es una cuestión que me pasa contigo. Siento que tiene el potencial, pero no lo explota, y en el fondo te perdiste en la coreografía que es impresentable, y en el todo una cosa vergonzosa, lo vuelvo a repetir, lo que han hecho. Muy bien, ahí está la presentación de Andrés, de Sergio y de Mauricio. Ya bien.